Música Los trabajadores con accidentes y enfermedades profesionales no superan el 10% de la incapacidad que le otorgan la ART o la superintendencia de riesgo del trabajo entonces como los accidentes son más graves y ustedes están reconociendo que solo hay un 10% de incapacidad entonces no quieren que los trabajadores hagan juicio y a donde van a ir, si no es a la justicia claro, van a la justicia de Bonadio nosotros estamos también enfrentados a lo que hemos dado en llamar los cambios en el mundo del trabajo y los cambios son de distinta naturaleza son tecnológicos que, caramba, se produce una invasión especialmente de la digitalización en nuestras vidas Verbi Gracia, la mitad está con sus celulares acá y viendo Whatsapp las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación también han irrumpido con fuerza y algo que parece también muy importante traer acá a colación que nuestros centros de trabajo con Jorge comenzamos que en la provincia de Santa Fe ya hay algunos centros de trabajo que están utilizando con fuerza la nanotecnología y por lo tanto los nanomateriales que no solamente son para la industria sino también los productos y si ahora ya hay un despunte muy alto de las neoplasias, de los cánceres vamos a ver qué va a pasar con estas nuevas formas de trabajo en mi país, creo que en algunos de ustedes hay tres sectores que son particularmente vulnerables primero, jóvenes minería, que es un sector de, digamos Perú es un país minero ustedes están en vías de cerro entiendo que hay un interés de muchas empresas mineras como ustedes hay varios, hay aspectos de lo que yo he visto al año 2050 Argentina es parte de los países mineros del mundo yo no lo sé en mi país, el sector minero tiene su segmento más vulnerable son los jóvenes los que mueren más son los jóvenes ¿dónde están esos jóvenes? tercerizados ¿qué edad promedio tiene? entre 18 a 23 años ese es su rango y es su promedio permanencia entre de 2 a 3 años en trabajos, digamos, temporales hay un segmento ahí que se llama jóvenes tanto hombres como mujeres quería particularmente detenerme también en que nosotros en este proceso de varios años también hicimos muy consciente lo que representa para el conjunto de trabajadores y trabajadoras asumir reitero, en términos conscientes que somos parte de una construcción colectiva de conocimientos y que en esa reflexión de la construcción colectiva de conocimientos nosotros nos desafiamos a recuperar el control del proceso de trabajo a analizar el sentido del trabajo la direccionalidad a disputar precisamente con quienes intentan hegemonizar la definición del sentido del trabajo en este contexto en términos mundiales lo primero que digo todo el tiempo sobrevoló algo que nosotros usamos siempre en nuestros encuentros en el espacio intersindical y es esto de pensar que la salud digamos reforzar esta idea de que la salud de los trabajadores es un tema político y mucho después digamos es una cuestión técnica o una cuestión de aporte técnico a la modificación de esa cuestión y si la salud de los trabajadores es un tema político el compromiso es de las organizaciones sindicales digamos como un compromiso central en esta en esta cuestión en este aquí y en este ahora y en este contexto y en este marco sociopolítico económico que también se ha descrito entonces me parece que eso es digamos lo primero y junto con eso seguir fortaleciendo esta idea que nos mantiene a todos militando este espacio de que no hay salud laboral posible sin participación de las trabajadoras y los trabajadores entonces a mí me parece que todo lo que hoy hablamos tiene que ver centralmente con estas cuestiones con un compromiso directo nuestro salud laboral posible Gracias por ver el video